El Ministerio de Cultura, consciente de los valores de nuestra democracia participativa y pluralista, desarrolla el programa de incorporación del enfoque diferencial y la acción sin daño en entidades y organizaciones. Tenemos unas fronteras étnicas que nos definen como pueblo gitano, como grupo diferenciado con unos elementos identitarios muy fuertes. Todo ser humano somos únicos e irrepetibles. El programa es una respuesta a la necesidad de poblaciones étnicas, vulneradas y vulnerables que requieren enfoques de atención especiales para la defensa de sus derechos culturales. Queremos resignificar la identidad y origen del pueblo misal. Uno sin territorio no es nada. El enfoque diferencial hace referencia a las acciones necesarias para actuar de manera coherente, teniendo en cuenta las manifestaciones culturales, las características de cada territorio, su población y las problemáticas particulares. No somos ni más ni menos, simplemente diferentes. Por eso yo lo respeto y espero que me respete. La diferencia es lo que le da el sabor a la vida. Reconocerme yo frente a lo que son los otros. Acción sin daño. Distintas formas de conocer y entender las múltiples culturas para poder interactuar con ellas, haciendo efectivo el respeto y el reconocimiento de la diversidad. Ser diverso y aceptar la diversidad es aceptar la posibilidad de que los otros lo sean. Ellos, llamados parte de este país, parte de esta humanidad, también están convocados a luchar por su libertad. La política pública nacional de reconocimiento de la diversidad debe estar enmarcada en la protección y reestablecimiento de derechos culturales a partir del enfoque diferencial y la acción sin daño. La sociedad debe abrir ese espacio para que nuestros chicos se empoderen de su rol como ciudadanos y como colombianos. Si no se fortalecen las identidades, se acabaría eso del multiculturalismo. Lo bueno de ser colombiano es ser portador de un gran laboratorio étnico y cultural único en el planeta.